Seguimos complaciendo gente, pero aquí pidieron el camaro paniqueado, ¿cómo no? ¡Hala va! ¿Tú lo has paniqueado? A los piratones de ahí también, saludate bien, saludos, saludos Y hace rato que no gasto billetes de a diez ni veinte Son puras vacas de a cien, de ese colorcito verde De las que me paso gastando, nada más porque soy jefe Traigo un kilo de perico en mi camaro alterado También una superona y un cuernito recorrezado Diez botellas de bucana y una güerita a mi lado Que andan bien paniquesos viejo Soy de puro culiacán, hay nomás para las cocas Y ando chambeando macizo desde Phoenix, Arizona Y ese sheriff yo arrepaio Me lo paso por las bolas Con el moco panizado me la paso todo el tiempo Pues es muy hiperactiva mi nariz y alcanza queso No más le enseño la bolsa y se pone como hueso Porque me siguen las viejas y yo nunca ando a la moda Será que traigo billetes o en perico vino y mota Por eso a mi convertible las viejas se suben solas Y con los calzones la mano Para echarme un buen suspiro traigo la llave del carro Cuando se impregna de polvo se emociona mi camaro Porque al meterle la llave se pone bien paniqueado Ay que dos Camaro paniqueado como no